Fundamentalmente la labor que ha hecho Fabricio Carrió ha sido llevar adelante todo el sistema de control para nuestro comedor universitario, que ustedes saben los avances que hemos tenido en el comedor. Previendo lo que venía, los problemas que los alumnos están teniendo en estos momentos, el sistema universitario les da una nueva apoyatura para poder seguir adelante, que es la alimentación, muy bien controlada por el sistema ordenado que tiene el comedor con nutricionistas y cocineros de primer nivel. Y aquí Fabricio elaboró con otros alumnos un sistema de control que permite llevar adelante un buen seguimiento de quienes asisten allí por sus problemáticas que puedan tener la alimentación y también fundamentalmente para que este comedor cumpla la función de que aquellas personas que tienen situaciones socioeconómicas acuciantes y que lo requieran y que tengan un nivel académico mínimo, sea el nivel académico de ser alumnos regulares de nuestra universidad, puedan asistir. Bien, el sistema de comedor consiste en poder administrar y gestionar los recursos de lo que es la parte de las comidas y también de lo que es la información de los estudiantes. Y de esta manera poder tener, tanto por parte de la universidad como parte del alumno, tener la información correcta para poder suministrar su comida diariamente. Trabajamos mucho con la Secretaría de Bienestar Universitario y el objetivo que se planteó al principio fue esto, poder manejar que no se desperdicien recursos y más que nada porque es comida. Al final, entonces, esto es muy importante porque si una comida se pierde ya no se puede recuperar. Entonces, ese fue el foco principal. Yo cuando cursaba utilicé el comedor y bueno, la verdad que sí era necesario. Yo no lo necesitaba todos los días pero a la vez que lo necesité estuvo y ahora poder devolver algo con las herramientas que uno ha logrado durante su carrera es muy gratificante.